¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y María Rosa Gallo en una historia atrapadora de amores, odios, humillaciones y venganzas. Manuela, la gran novela argentina para todo el mundo. Desde este lunes, de lunes a viernes a las 15 en Canal 13. Porque marzo es en mes de estrenos en el 13.